Esto es Estrenos 21, todo lo que necesitas saber sobre la cartelera nacional esta semana. Al filo de la ley es la película peruana que estrena este jueves. No solo es el debut en cine de la modelo Milet Figueroa, sino que también marca el regreso de dos actores noventeros, Renato Rossini y Julián Legaspi, que interpretan a dos ex mafiosos reclutados por la policía para luchar contra el narcotráfico. Una especie de Starsky Hatch, pero con más violencia y más peruano. Pesadilla en la clínica es la cuota de terror de esta semana. Sarah Falls es una joven que va con el Dr. Andover para tratar sus fobias extremas. Sin embargo, en pleno tratamiento, abren la puerta a un montón de demonios, monstruos y criaturas que solo quieren destruirnos. Si quieres desarrollar fobia a los terapeutas, esta es tu opción. ¡Ups, el arca nos dejó! es una película de animación para toda la familia. Luego de que Noé construye el arca para salvar a los animales y a los seres vivos del planeta, dos criaturas se quedan fuera y tienen que luchar contra el diluvio para poder sobrevivir. Aventura y comedia para todos. Y el último estreno es quizás el más esperado. Ted 2, la segunda parte de la historia del oso peluche parlante y no tan pensante que esta vez necesita la ayuda de Mark Wahlberg para poder reproducirse. No solo eso, también tiene que probar legalmente que es una persona. Obviamente toda esta absurda situación promete ser hilarante. Y esos son todos los estrenos de esta semana. Igual recuerda siempre chequear la cartelera antes de salir de tu casa. ¡Nos vemos el próximo jueves!